Los hechos ocurrieron sobre las 9 y cuarto de este sábado, cuando el puesto de la Guardia Civil de Illescas recibió un aviso de la presencia de tres individuos en una superficie comercial de yuncos. La patrulla se desplazó hasta el lugar de los hechos. Uno de los agentes vio un vehículo con la puerta abierta a momento en el que aparecieron los tres individuos abriendo fuego contra él. Este Guardia Civil recibió disparos en el cuello y en el hombro y fue trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo para ser intervenido de urgencia. Se encuentra estable con pronóstico grave, pero no fue el único que fue perjudicado. Además, el impacto de los disparos ha provocado la rotura de la luna de un vehículo que estaba situado en este parking del centro comercial y que provocaron heridas en el ojo izquierdo. Actualmente, el herido está dado de alta. Tras el tiroteo, los atracadores huyeron en coche dirección Madrid con un botín de 2.000 euros, protagonizando una espectacular persecución. En la localidad toledana es el tema de conversación. En sus calles, los vecinos opinan de lo ocurrido. Porque hay muchas sinvergüezas por el mundo. Por eso pasa eso. Y como no hay lo que tenga que haber, pues más hay. Sí que vi movimiento de los dos coches ayer de la Guardia Civil. Entraron ahí a una velocidad exagerada igual. En mi casa, hace dos semanas entraron al patio a robar. Y robaron, me robaron dos máquinas. Y no pasa nada. Estas leyes no pasa nada. Esto es muy blando. Pues yo hacía media hora que había estado por allí. O sea, pero además media hora, ¿eh? Procuramos a ciertas horas ir por sitios donde hay más gente. El alcalde de Yuncos hace un llamamiento a la tranquilidad. Yuncos es un pueblo tan seguro como lo puedan ser los demás. Esto ha sido un hecho puntual. Desgraciadamente nos ha pasado a nosotros. Sabemos que hay mucha delincuencia. Y sabemos que estos delincuentes no miran absolutamente nada. Y el sábado nos tocó a Yuncos. Hoy, pues hoy tenemos que volver a la normalidad. Porque de otra forma no podemos vivir. Así que yo animo a la gente a que continúe todo igual. La Guardia Civil continúa la línea de investigación para esclarecer este suceso que ha alterado la vida de los vecinos de este municipio sagreño.